Vamos a continuar con un tema que ya viene siendo un poco emblemático de la banda. Así que quiero que cantéis todos conmigo el estribillo que dice ¡Fuisteis en Calés! Bájame la guitarra de la línea. Bájame. Vamos a empezar de nuevo que... este me marea. Creo que estamos redachos ya. ¡Fuisteis en Calés! 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 Yo podrás tenerlo, no me voy Quieras poderlo hacer todo lo que no se puede Fuerza en sangre una sola hora En Haitú, cuando pudisteis valer Con calentidad, vuestra alma toda Separada, formando a la luz Encerrando a ti la paz Sigue confiando cada día Encerrando a ti la paz Quieres mirar tu soledad Y aunque el tiempo pase un crecer Y aunque moriré Seguirás tomándolo Encerrando a ti la paz Oye ángeles soledad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!